La vida de la vida Y el aire tiene un olor tibio que conozco Esta iniciativa se desarrolló conjuntamente con las autoridades de San Luis Libro Que están presentes hoy en nuestra localidad Con motivo de ser el Día del Escritor Argentino Y también el Día del Santo Patrono de Naschel, San Antonio de Padua Y veo a la gente muy entusiasmada Primero observaron ya durante la procesión la presencia de las estatuas Que diariamente no suelen estar Y bueno, ahora que ha concluido la misa de San Antonio Todos se van acercando Las mamás les leen a sus hijos para llevarse al libro Mi nombre es Emma Rachid Y soy nieta del primer habitante de Naschel Naschel es todo para mí Yo he dado mi vida acá He desarrollado toda mi vida acá Yo me fui a Buenos Aires a estudiar cuando terminé la escuela primaria Soy la primera alumna egresada como docente Que viene a trabajar de nuevo al pueblo En esa época era muy difícil Estoy hablando del año 51, 52 En el interior tenemos una imagen un poco más contemplativa de las cosas Quizás el tiempo no nos pasa tan rápido Entonces El no tener mucho ruido por ejemplo O el tener más espacios verdes O la gente misma Que nos conocemos todos Por ahí nos da que nos cuenten muchas cosas Las pensamos Las meditamos Las observamos Entonces por ahí esa tranquilidad Ese reloj más de espacio Por ahí nos hace que reflexionemos Y que pensemos Y que por ahí podamos proyectar alguna idea En base a eso Yo creo que el escritor Es como un gran parlante O una esparza de ideas Pero no de forma auditiva por ahí Sino de una forma más oculta La profesora Zully nos llamó a todas Cada una en particular Y nos comentó de la idea De lo que se estaba planeando También desde San Luis Libro Entonces nos planteó la idea Y nos gustó Y unos días anteriores Nos juntamos a enseñar Nos enseñó algunas técnicas Para poder estar quietas Y no adormecernos Yo creo que la gente que lee Es la gente mayor Así que está bueno Que recién veíamos Que se acercaban niños Que toman esa iniciativa A ver si les entusiasmo Por lo menos leer un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!